Las ruedas me vayan, mis piernas no estuve en el norte Pero no quiero, vengan a ti Este ritmo es lo mismo, un mecanismo de defensa Este ritmo es lo mismo, un mecanismo de defensa Por lo tanto es conviviente, ser más fuerte Y a intentar el canto antes de la verdad Siendo mal, un serrudo, un serrudo Solo tienes que dar la evidencia a ti Este ritmo es lo mismo, un mecanismo de defensa Este ritmo es lo mismo, un mecanismo de defensa Y a intentar el canto antes de la verdad Las ruedas me vayan, mis piernas no estuve en el norte Pero no quiero, pero no quiero ¡Rasí! 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 Y no te olvido nada que no quieras Las fuerzas me fallan mis piernas Pero es todo lo que con la fe Me voy a llenar ¡Júmate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!